No hay Cáscara Peor de Silvestre con Orlando Pabellón, La Trompeta de Oro Ese tema es de Arsenio Rodríguez y usted coge el disco, dice un señor DR Debe ser Darío Rocha o algo así, no sé, pero eso es de Arsenio Rodríguez Y muchos temas que la gente no conoce fueron grabados por Arsenio Rodríguez Bueno, lo que quiero con esto es que Es que ustedes se vayan como metiendo en el cuento De cómo Arsenio va llegando al movimiento de la salsa como padre Vamos a hacer un pequeño resumen de los pianistas que estuvieron con Arsenio Ezequiel Linofría Gómez el primero El segundo ¿Quién me colabora que me olvidó? ¿No? Adolfo Reilly, Panacea Panacea era muy virtuoso, pero era muy tímido Entonces por eso no se conoce con Arsenio Rodríguez En ese tema JJ, el solo de piano lo hace Adolfo Reilly, Panacea Adolfo Reilly, Panacea es el compositor de Vuela la paloma en su paloma y a los muchachos de Belén Ese tema se lo regaló Adolfo Reilly a Félix Reina Y se dejó él para él a los muchachos de Belén Coge el disco de Fania que estaba con Charanga Y mire a ver con Tito Rodríguez y verá que dice Adolfo Reilly Bueno, ese señor fue el segundo pianista Arsenio Rodríguez El tercero, un señor llamado Josecito O Joseito Reyes, Pepecito Reyes Que fue el pianista, sí señor Fue el primer pianista que tuvo la Guantanamera de Joseito Fernández en 1938 No grabó con Arsenio Pero la entrevista que yo le hago, él me dice Sí, ¿y por qué yo me voy del grupo Arsenio, Pablo? Porque Arsenio era muy tacaño Se llevaba todo para él Grabó en España con la Moriente Unos temas instrumentales muy bellos Ese señor, gracias Ese señor es el que se da el lujo de estar con Arsenio Rodríguez Después de él viene un señor llamado René Hernández Con Arsenio se dieron dos pianistas llamados René Hernández He visto en internet y es tremenda la equivocación René Látigo Hernández y René Hernández René Hernández, no es látigo Es el cubano, el que estuvo con Machito En Nueva York y todo eso Él sale del grupo Arsenio de Julio Cueva Y se va para Nueva York Y allá lo coge Machito Y René Látigo Hernández Que es el que aparece en los 50 de Nueva York El puertorriqueño, el flaco Que después grabó unas canciones Por ahí en unos LP Y que acompañó muchos grupos de Nueva York de la salsa También en el orden que vamos Pepecito Viene René Hernández René Hernández sale rápidamente de Arsenio Para ir a Julio Cueva Quien nos recuerda aquella versión de Composición de Chano Pozo Titulado Pim Pim Cantada por Orlando Guerra Cascarita Acompañado con la orquesta de Julio Cueva Pim Pim llegó Japón Pim Pim llegó Berlín Que también la grabara la sonora Matancera Con un hombre que yo respeto y quiero mucho Y me parece que es una voz fenomenal Respetando al señor Daniel Santos Bienvenido, grande Después de este señor Viene Rubén González El bonito Rubén sale de Arsenio No porque él quería Sino porque Rayito de Sol Una actriz bailarina cubana Va a hacer una correría Por Centroamérica Y el sur Suramérica Entonces ella quiere llevarse a Rubén González Y a Rubén Calzado El primer trompeta que tuvo Arsenio Y es la reglista Ellos hablan con Arsenio Arsenio le da el aval Y salen del grupo Y se vienen con Rayito de Sol A Panamá Y esos señores estuvieron aquí En Perú Rubén Calzado Rubén González Y Benitín Bustillo Aquí estuvieron Porque aquí estuvo Rayito de Sol En los años 40 Luego Rubén ya regresa Y bueno Se dedica a otras actividades Y Rubén es el que le recomienda Un señor llamado Luis Mariano Martínez Griñán El único pianista blanco Que tuvo el conjunto de Arsenio Hijo de un español Educado En casas de música Lo educaron con el piano Con las notas de Chopin Y Arsenio le decía Que Luis Martínez Griñán Tocaba florituras amorosas Decía Es que Lili Tú eres amoroso Tú eres un hombre Que te haces querer Porque tu piano es dulce Es un piano así Como cuando uno Arrulla a la esposa Y es Arsenio Miren el equivoco tan grande Mucha gente dice que Lili Los montunos de Lili No Arsenio es el que le enseña A Lili Martínez Griñán A meter la clave cubana Y los montunos en el piano Y eso se le conoce En la obra Arsenio El piano montuno estándar Y ese es el piano montuno estándar Que usan los salseros Ese es el conjunto de Arsenio Este señor que está aquí Se llama Francisco Ángel Bastard Todos sabemos en la salsa Que es Coco Empezó con Arsenio Rodríguez Richie Bastard Cuando fue a Cali Me buscó como agujo en un pajar A mí no es muy fácil localizarme Si el mismo Isidoro Cuando hay un programa Me tiene que botar como 30 llamadas Para localizarme Porque yo me meto por ahí En un hueco En un sótano Con un computador Un poco de discos viejos Unos audífonos Y nadie me saca de ahí Yo le digo a mi esposa El día que me saques de ahí No me vuelves a ver Entonces ella ha hecho una puertecita por debajo Entonces mete el almuerzo con el pie Y pisa en el perrito para que la hable Porque no me cuenta que el almuerzo está allí Porque yo cuando me concentro Cuando a las 2, 3 de la mañana Llega la idea Y yo me paro de la cama Y deja trabajar O sea Por eso Quique Es difícil llevar la vida mía Cuando El señor Martín Gómez Se ofreció a tenerme la casa A Orlando Le digo Echene muchacho ahí que está loco Te va a matar Es tipo no duerme Pero Martín sí duerme Entonces yo Pego el oído así En la puerta de Martín Y yo A dormir Entonces yo Me baño 5 de la mañana A las 3 me acuesto Empiezo a trabajar ahí En computador de Martín Y lo dejo quieto Antes de que él se levante Pero hoy me di cuenta Que lo dejé abierto Entonces dije No, ya me pilló Entonces ahí está ese señor El señor que está aquí al lado Este caribonito Se llama Luis Cobray Torre Huito ¿Ustedes saben Que cantó Huito en la salsa? Un tema legendario Ray Barreto ¿Qué tema inmortalizó A Ray Barreto? El Huatusi A Huito le decían El Huatusi también Luis Cobray Torre Puerto Riqueño Aún vive en Nueva York Y bueno Ahí están todos los demás músicos Que nos vamos a dar nombre Por factores de tiempo Continuamos por favor El son Montuno Arsenio Entonces vamos a escuchar Otro temita por favor Gracias Gracias